Instituto Médico Sanovib Localizado en la costa de Baja California, a media hora de distancia de San Diego, el Instituto Médico Sanovib es uno de los centros médicos más avanzados del mundo. Sanovib es una combinación única de diagnósticos avanzados, terapias médicas, nutrición y desintoxicación, con programas diseñados para ver las necesidades personales de cada huésped. Llegar aquí es fácil. Nuestro chofer te recogerá de uno de múltiples lugares designados en San Diego y te traerá hasta Sanovib. Te recibirá tu coordinador de huéspedes personal al llegar. Como parte de nuestro énfasis de salud de cuerpo completo, tendrás asignado a ti un equipo de profesionistas de salud integradora incluyendo un médico, nutriólogo, dentista biológico, psicólogo, quiropráctico y un entrenador de acondicionamiento físico. Cada paso de tu progreso hacia una mejor salud es explicado detenidamente. Cada cuarto cuenta con un balcón con vista al mar. Diseñado para ser libre de toxinas, con bajo impacto de contaminación electromagnética, además de ropa de cama de fibras naturales. Aquí podrás dejar atrás el estrés y las distracciones de tu día a día. Para poder enfocarte en tu salud física, psicológica y espiritual. Te proveeremos de ropa cómoda hecha 100% de algodón natural para que uses durante toda tu estancia. La experiencia Sanovib es un festín para todos los sentidos, pistas, sonidos, sabores, olores y sentimientos, tanto en vigorizantes como tranquilizantes. Para la gran mayoría de nuestros pacientes, la mañana empieza con una clase de meditación, para desintoxicar y aclarar la mente. También por la mañana tenemos clases de acondicionamiento físico. Pero claramente, el objetivo principal de cada día es restaurar la buena salud. Dado que somos un centro médico de clase mundial, Sanovib ayuda a gente con condiciones de salud serias, desde problemas neurológicos a enfermedades autoinmunes a cáncer. Sanovib fue diseñado y construido para proveer un ambiente libre de toxinas para acelerar tu sanación, en un ambiente hermoso y sereno, con vista al océano Pacífico. Aquí aprenderás el valor de la nutrición, desintoxicación y de los cambios de estilo de vida que te ayudarán a mantener tu salud de por vida. Un elemento de la salud que raramente es tomado en cuenta por otros centros médicos es el cuidado dental biológico. En Sanovib, la salud dental es una prioridad muy alta. Uno de los conceptos más importantes que te vas a llevar contigo a casa es el rol tan importante que juega la dieta en la salud y la enfermedad. Nuestra dieta orgánica basada en alimentos enteros es rica en nutrientes, libre de gluten y lácteos, además de ser 100% deliciosa. La buena alimentación contribuye enormemente a ponerte en el camino a un nuevo nivel de buena salud duradera. En Sanovib, la comida es medicina. Sanovib es un modelo de lo que creo que una facultad de salud y salud debería ser. Diagnósticos, tratamientos, rejuvenecimiento, sanación, junto con conocimiento, nueva esperanza y nuevos amigos. Todo está aquí en el Instituto Médico Sanovib. Ven y únete a nosotros en salud.